¡Hola amigos! Ya, es que te he ticerezado, o sea, no te he ticerezado, pero ahora un poquito más duro, un poquito, un poquito, un poquito ¡Más duro, un poquito! ¡Que también! ¡Bata, tenemos que hablar así, porque, aja, ok! Yo me pregunto, ¿no? Pero bueno, no, es que estuvieras más atrás, aquí, en el conielo, de este lado, ya, ahora sí Ah, may into the middle Hola, ¿qué tal amigos? Ella es Nati, bienvenidos a su canal ¿Segura? ¡Que sí! Bueno amigos, en el video de hoy he invitado a mi amiga Carla Hola Sigan en sus redes sociales Bueno amigos, hoy vamos a hacer un video de expresiones Venezolanas vs Españolas Aquí tenemos un bol con varias expresiones Cada una va a sacar un papelito Si sale venezolana, yo la leo Y tú vas a adivinar más o menos qué A ver si sabe Así que vamos Si es venezolana Pero esta fue la que dijimos que no Porque es la única que sabe En guayabao En guayabao, exacto ¿Qué significa en guayabao? No sé, guayabao es una fruta, ¿no? Exacto Pero no tiene nada que ver con la fruta, nada No sé, es que suena muy raro O sea, en guayabao es como... ¿Te doy una pista? Sí, por favor Es como... Como enfrascado Es que es muy fácil Entonces si te digo... O sea, como que estás encapsulado que estás con problemas No No precisamente con problemas ¿Fumado? No No, si no sería fumado Bueno, yo qué sé Bueno, no, no ¿Qué es? Es cuando una persona está enamorada Está en guayabao Ah, es como en chochao, vamos En España decimos en chochao Sí, pero enamorado de... Yo creo que cuando no le paran y tal Entonces es en guayabao Ah, vale, vale Algo así Ajá Exacto O sea, mal, no Exacto Si saco una venezolana, no la tienes que divisarte Mira, vale De vuelta aquí Ajá, este es para ti Es venezolano Bululú Bululú es una chicle No, Bululú es... No es chicle, no es chicle No sé Como que dices algo mal En plan Bululú Como que está mal lo que estás diciendo No Nada que ver Cero ¿Qué es? Bululú es... Cuando hay mucha gente O sea, muy desastres Tipo Ay no, esto es un bululú de gente Vale, vale Es un desastre gente Tipo así, pues Vale Vamos a ver, ojalá que no me toquen las españolas Son las chiquitas Son las chiquitas, entonces debe ser venezolana No importa Ajá Arrocero Arrocero ¿Un bol con arroz? No Arrocero Arrocero, sí Como un... No tiene... O sea, no tiene nada que ver con comida La verdad Vale Un arrocero es como que hay como un... Como mucha gente así No, es que eso es lo de antes Que es un arrocero Es que me suena como... Como un sitio todo desastroso No Cero Un arrocero es una persona que se colea en una fiesta Hostia O sea, que va y es un arrocero Hostia Nunca lo había dicho, ¿eh? En serio Fatal Vamos Ajá, dale Pues me vengo... Vengo yo, ¿no? Bueno, lo que sea que salga Otra venezolana Culillo Es que culillo suena a culo, tío Es que no No, culillo... Pero en una frase... Dime una frase Que lleve culillo No, eso me da culillo Que te da grima Te da como que... No precisamente grima Palo Que te da palo No No me da flojera, pues No, adivina Nada Miedo Me da miedo Me da culillo Vale Yo no me lanzo ahí, eso me da culillo Exacto Nunca hubiera dicho la verdad Dame el chévil Con todas las venezolanas Ajá Matraquear 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 es ser un malandro, ¿no? En toda regla Bueno, los policías de Venezuela Más o menos matraquean Sí O sea, que aprovechan su poder Es como sobornar Ajá Por ejemplo No, es que a mí me matraquearon en el centro O sea, como que soborno, pues Como soborno Bueno, esto se puede dar por valida, ¿no? Más o menos Sí, más o menos Como 0,50 Exacto Este sí es español Sí Estirar la pata Estirar la pata Bueno, en Venezuela se dice algo como estirar la pata Es cuando una persona se murió Estiró la pata Efectivamente 1 a 0 A 0 y medio A 0 y medio Ok Ajá Vamos a ver Vamos a aguantar Pelar la pava Pelar la pava En Venezuela se dice algo parecido a pelar la pava Es como que cuando está mona, ¿sabes? Es como que está pelando la pava Es como que está sacando cuadros, ¿sabes? Es como que está cortejando Pelar la pava es cortejada de alguna persona Sí, es como que mira a mí estoy exacto Pelando la pava ¿Van? Sí Maleta sea A la mierda, es terrible Ajá, pa' ver Montar un pollo Montar un pollo Esto sería tipo Ay, tú no tienes nada que hacer Anda, monte un pollo No, no No Porque Venezuela dice Anda a ver las gallinas Anda a ver el pollo Algo así En Venezuela se dice algo tipo así No, montar un pollo es buscar un problema Es generar un problema O sea, has montado un pollo Es decir, la que has liado Es montar un pollo O sea, bueno o no No es bueno Es bueno, ah, ok Ya, no monten pollos No, nunca A ver Metido en el ajo Sí Metido en el ajo Esto es como metido en un problema ¿Cómo? Pero no problema Como tal Si lo metido en el ajo Es como que tú Estás involucrado en algo No tiene por qué ser malo O sea Está metido en el ajo Es decir Él sabía de lo que pasa Igual se metió Sí Ah, ok Ok Venga, me lo voy a imaginar Tirarse el moco O sea, tú te sacas el moco y te lo tiras O sea, tirarse el moco No se te ocurre nada Tirarse el moco Es que no tiene mucho que ver, la verdad O sea, significa eso Pero no tiene que ver con nada que sea con mocos Tirarse el moco A ver Es que no sé cuál es la pista Porque si no ya te lo digo No sé, dime pues Porque yo pienso que no sé Tirarse el moco Hacerse el loco No No Al revés Tirarse el moco es como ir de sobrado Como que Estás medio engañando Creyéndote que Que lo que dices es lo mejor ¿Sabes? Se está tirando el moco Como diciendo Uy Se está pasando de mentiroso ¿Sabes? Como diciendo Tú sabes que es un mentiroso Ah ¿Come moco o no? ¿Come moco o no? Qué riso Ajá Bala fría Bala fría Bala fría Vamos por una bala fría Vamos por una bala fría ¿Qué quieres ir a la fría? Eh Bala fría Es que no O sea O sea Pero dime algo Bala fría es como algo que no Es algo rápido Es algo Tú vas por algo rápido O sea Como que quieres hacer algo Rapidito O sea Algo que sea sencillo No En realidad se refiere a la comida Por ejemplo Cuando tú vas a comprar Comida rápida Como bala fría Unos perros con el de bala fría O algo así Pero ¿Cómo lo dirías? Vamos por una bala fría Una bala fría O sea Un tentempié Ajá Algo así rapidito Que se coma rápido Genial Sexto Darlo todo Darlo todo Por el pecho Por el pecho En realidad sí Es dar lo mejor de ti ¿Viste? ¿Cuántas llevo? Como cuatro Marica Ríndete Joder Joder De verdad Marica Es que sí Buena en este juego Que es Ajá No lavas Ni prestas La batea O sea Que no das ni una Que no Que Que no aciertas No No precisamente eso No lavas Ni prestas La batea Ah Que ni Ni pincho Ni corto O sea Que Que no dejas nada Ni dejas que los demás Cojan Exactamente No lavas Ni prestas La batea Es como cuando Cuando te tienes un ove Ni come Ni deja comer Exacto Exactamente Sí Y hace uno y medio Exacto Exacto Ay me toca a mí Ir a freír espárragos Ir a freír espárragos Eso puede ser más fácil Sí Eso es como ¿Qué te pasa? Andas a freír espárragos Total Al andas o de patrolao Exactamente No lo voy a haber hecho mejor Ir a freír espárragos ¿Cuántas llevo? Como seis ¿Verdad? Las llevo todas Ajá Chichón de piso Chichón de piso Mira es que esas palabras No Yo de verdad Chichón de piso A ver Chichón O sea de suelo ¿No? Piso suelo Chichón de piso Como que Que algo es malo Que no es de buena calidad No precisamente Malo La verdad O sea Pero que es de mala calidad No Es como que Alguien pequeño Es como que Eso es un chichón De piso Pequeño Algo pequeño Enano Nada 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 Ay pobrecita Los enanos Ellos no son chichón de piso Ya Ajá Ajá Sí Chinchorro Chinchorro es una maca Ey Yo pensaba que no lo iba a adivinar Me pasó ¿A una? ¿Qué? Llevas dos Chinchorro Dos y medio Ajá ¿Tú no viste todo eso? En cada novela Porque entre ser y no ser Yo soy Es una trepadora Ajá Ser un trepa es como que escalar a costa de los demás Ah ¿Viste? Uh uh No era muy difícil Porque trepa trepadora Es verdad Esa bien Esa es bien Esa es pasada Let's Ajá Esto está infinito Yo lo doblé yo seguro Vergajazo Vergajazo Esto está fácil Siempre la decimos Siempre Como un collazo Exacto Mejor imposible Es que hay varios Vergajazo Vergajazo Exacto Pingazo Pingazo Me encanta Vergajazo 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 Ajá No tener el chichi Pafarolillos Oh my god El chichi se podría decir como el miembro Sí No tener el miembro Sí No tener el miembro Pafarolillos O sea Para Para tirar No Para No tener huevos No ¿Tienes huevos? Nada que ver No Bueno dame una pista pues Mmm Como no querer No querer relaciones serias No No exactamente Si no Es que si te lo Es que ya te lo voy a decir Es que es muy fuerte Bueno dilo pues ya Pero Es como que te dejen en paz Es decir que tienes un mal día No tengo chichi para farolillos Es como decir No me toquen las narices Exacto No tengo tiempo para pendejada Efectivamente El farolillo del B Ajá pa' ver Esta es la última Esta es la última y española Cantar las cuarentas Sí Cantar las cuarenta Que no es mi tía Que es cuarenta Marica No sé Piensa Piensa Cantar las cuarenta No tiene nada que ver con cantar No Ya me imagino Ni con nada que tenga que ver con cuarenta No sé No me imagino nada O sea Nada increíble Es como que no sé Cantar las cuarenta Es echar la bronca a alguien Es decir Te voy a cantar las cuarenta Te voy a echar O sea No te voy a cantar una Sino cuarenta Exactamente Una buena bronca Ay Dios Qué risa Gané Total Y bueno amigos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y se hayan divertido mucho Como nosotras No como yo Que he perdido Yo soy la ganadora O sea Tienes que hacer una penitencia Carla Ya lo pensé Y lo publico en mi Instagram Vale Así que si no me sigues en Instagram Sígueme en Instagram Para ver que me hace esta Exacto Bueno si te gustó este video No olvides de darle like Y suscribirse Y dejar un comentario Nos vemos en el próximo video Bye Adiós